María de la Concepción Macedo Guzmán nació en la Ciudad de México el 21 de abril de 1925. Sus padres fueron Miguel Macedo y la escritora Julia Guzmán. Por parte de madre, Macedo era prima del cantante Enrique Guzmán. Sus padres se divorciaron apenas después de que Concepción nació. Desde los dos años de edad fue internada en diversas instituciones por su madre. Su infancia transcurrió en internados entre México y los Estados Unidos. Su relación con su madre fue fría y distante y con su padre fue prácticamente inexistente, lo que la convirtió en una niña tímida y retraída. Cruzó los estudios de secundaria en el Colegio Williams y el Colegio Francés de la Ciudad de México. En 1941, el director de cine Mauricio de la Serna compró los derechos de la novela Divorciadas, de la autoría de su madre. De la Serna quedó impresionado con el atractivo de Macedo y le ofreció un pequeño rol en la película Las cinco noches de Adán, protagonizada por Mappy Cortés. Eventualmente actuó en las cintas El Ángel Negro. De Juan Bustillo Oro. Usted cree sin duda que su propiedad sobre ese pedazo de tierra que nos disputamos. Con Isabela Corona e internado para señoritas. De Gilberto Martínez Solares. De nuevo junto a Mappy Cortés. En sus inicios utilizó el nombre artístico de Conchita Macedo. En 1943, Macedo es elegida como ganadora del concurso Wampas Baby Stars, que era promovido por Hollywood buscando talentos en México. Gracias a su triunfo en el certamen de las Wampas, en 1945 se reincorpora a su carrera cinematográfica. En 1947 consigue el papel coestelar en la cinta La Casa Colorada junto a Pedro Armendariz. Macedo también intentó probar fortuna en Hollywood. Sin embargo, su paso por la industria fílmica estadounidense fue fugaz y efímedo. En ese mismo año trabaja con Joaquín Pardave y Sara García en la cinta cómica El Ropavejero. En 1947 Macedo es elegida por el director Julio Bracho para estelarizar la película Rosenda. Fue cuando, por recomendación del director, Macedo adopta el nombre artístico de Rita Macedo. Rosenda fue un éxito y marcó el inicio de su larga carrera en el cine. Tras el éxito de Rosenda, la carrera cinematográfica de Rita entra en ascenso. En 1949 trabaja de nuevo con el director Julio Bracho en la película biográfica San Felipe de Jesús al lado de Ernesto Alonso. En ese mismo año trabaja a las órdenes de Emilio el Indio Fernández en Duelo en las montañas junto a Fernando Fernández. Rita trabaja junto a Pedro Armendariz en dos películas más, Por la puerta falsa, dirigida por Fernando de Fuentes y Por querer a una mujer, dirigida por Ernesto Cortaza. También trabajó junto a Armando Calvo en las cintas Mi marido, Mi adorado salvaje, ambas dirigidas por Jaime Salvador. En 1955 Macedo actúa por primera vez bajo las órdenes de Luis Buñuel en la cinta Ensayo de un crimen, protagonizada por Ernesto Alonso y Miroslava. En 1956 alterna con Pedro Infante en la cinta Pueblo, Canto y Esperanza. Para el año 58 trabaja de nuevo junto a Buñuel en la cinta Nazarín, donde realiza una de sus actuaciones más sobresalientes de su carrera cinematográfica. En ese mismo año actúa en la película Quinceañera, con Marta Mijares y Maricruz Olivier. Para 1959 alterna con María Félix en La Estrella Vacía, basada en una novela de Luis Espota. Para la década de los 60, Rita actúa junto a Ignacio López Tarso en la película Rosa Blanca, dirigida por Roberto Gabaldón. La película fue censurada y enlatada durante 12 años por tratar el tema de la compra de tierras mediante engaños de los gobiernos extranjeros para la explotación del petróleo en México. En 1962 su tercer embarazo le impidió concluir su participación en la cinta El Ángel Exterminador, que marcaría su tercera colaboración con Luis Buñuel. En ese mismo año Rita interpreta el rol principal del filme de terror, La Maldición de la Llorona, cinta donde su hija Julissa realiza una de sus primeras actuaciones. Rita Macedo se casó en tres ocasiones, la primera de ellas en 1943 con el productor de televisión y teatro de origen español Luis de Llano Palmer, con quien procreó dos hijos, la actriz y cantante Julissa y el productor de televisión Luis de Llano Macedo. El matrimonio terminó en divorcio en 1946, Julissa fue criada por sus abuelos paternos. Su segundo matrimonio fue con el aristócrata Pablo Palomino, sin embargo el matrimonio concluyó poco después en medio de violencia y maltratos. Su tercer matrimonio en 1957 fue con el escritor Carlos Fuentes, con quien procreó una hija, la escritora Celia Fuentes. Octavio Paz fue quien le presentó a Fuentes durante su tercer matrimonio. Rita vivió en París, Londres, Roma, Venecia y Barcelona. Sin embargo, en 1969 al regresar a México, Macedo decidió divorciarse de Fuentes debido a sus infidelidades. En sus últimos años Rita Macedo atravesaba por un cuadro de depresión. El 5 de diciembre de 1993 caminó a su casa, se encontró con su hijo Luis, a quien le dijo, vengo a despedirme de ti. Él se lo comunicó a su hermana Celia. Celia fue a casa de su madre, donde aparentemente la dejó más tranquila. Posteriormente, Macedo atentó contra su vida al autodispararse en la boca con un arma de fuego. Su cuerpo quedó en su automóvil, ubicado en su casa en la calle Galeana, en la colonia San Ángel, de la Ciudad de México. Rita Macedo fue incinerada y sus restos originalmente se colocaron en la capilla de Tlalpuente, junto a la de su madre. Eventualmente, su hija Cecilia esparció parte de sus cenizas en algunas de sus ciudades favoritas. ¡Gracias! ¡Gracias!